Ya, te estoy cansado. Mira cómo está él, en un minuto. Y así tú quieres pegar un crisis. Esto es Fuego en la Radio. Suscríbete a todos los canales. Juan Crédito, la vuelta es Juan Crédito. Si tú quieres solucionar tu crédito, tírala Juan Crédito. Mira el número de él ahí. Juan Crédito. Boro Cargo Express. Pescadería Altamar. Esas son las gente que están activos con Fuego en la Radio. Tontón 80. Atento al grano. Un contenido de Fuego en la Radio. Con Tontón 80. Suscríbete. Bienvenido, mi gente, de Fuego en la Radio. Estamos con la figura que no pasa de moda. Que como el vino. Mientras más viejo, más bueno. Más bueno. Tú lo sabes, tú lo sabes, Tontón, que te oí por ahí diciendo que tú eres más figura que mi teléfono a la fama. Que el nada, porque el doctor nada. Uno no le puede dar para llorar a esta gente. Yo dije que de los tres personajes o cuatro que no pasa de moda. No, no, antes de esa. Te hicimos otra entrevista. Porque yo te doy tu seguimiento a ti, Tontón. Que mi teléfono a la fama, el Napo y yo. Sí. Entonces. En el otro poco, el otro, antes de ese. Tú hablaste una mañana. Que me conoces más que tú. Y de verdad. Bueno, el público que lo diga. El público no. Acuérdate cuando fuimos de Capricornio que quedaste mal y perdiste. Oye, ahora, vamos a esto, Tontón. Perdiste, ¿no perdiste? ¿Quién perdió? Busque la entrevista, mi teléfono. Es que el público sabe muy bien que el loco es más famoso que tú. Está bien. Te llegaste. El loco, el loco, cuando llega la figura de mi teléfono a la fama. Es algo. Yo soy una leyenda allá en República Dominicana. Llegaste. Allá en República Dominicana. ¿Estamos en qué país? No, aquí en República Dominicana. Yo no voy a pasar de moda nunca ya, porque ya yo soy amado por el pueblo. Por la bendición de Dios. Sí, por la bendición de Dios. El pueblo que era el loco. Sí, pero como quiera. Lo que yo quise decir es que me conocen más que a ti. Y tú lo sabes que sí. El pueblo que lo diga ahí en los comentarios. Ya vamos a la entrevista. No vamos a seguir con eso. Agárame esa gorra ahí. Mi teléfono. Dime, a ver. Te voy a hacer la primera pregunta, porque esto yo quiero que se trate de mi teléfono cuando vivía en el Capotillo. Antes de dobletir el cropegase. Sí. Antes de salir el Dumpy y toda esa gente. ¿Qué hacía mi teléfono antes de ser en Bain de la Música, antes de ser figuras? Yo era un muchacho que de verdad, verdad, yo no era fácil. Yo era un chico que me volaba de mi casa, salía huyendo. Mi mamá me trancaba con candado. Yo rompía los candados, salía huyendo. Mi mamá atrás de mí, todo el tiempo. Y al que veía mal puerto, le hacía su lío. Lío, ¿a qué tú le llamas lío? Para que la gente entienda bien. Yo no era fácil. Yo le pido disculpas a todo aquel que yo le hice algo mal en ese tiempo. Yo no sé si te envío o te muerto. Pido muchas disculpas, porque ya yo soy otro mi teléfono. La voy a hablar sobre eso. Pero ya yo soy otro mi teléfono. ¿Tú llegaste a hacer mucho daño a la sociedad? Sí, yo llegué a hacer mucho daño a la sociedad antes de yo ser altita. Antes de yo engancharme a altita. Míntame dos o tres de tu delito que tú hacías cuando tú no eras mi teléfono de la fama. Cuando tú eras el monkey. Ah, ¿quién te dijo esa información? Ah, pero entonces... Mira, a mí me decían el monkey en el capotillo. El monkey. Yo salía para allá abajo, para la sursa. Yo miraba gente. Al que veía que subía para arriba, mal puesto, le quitaba los tenis. ¿En la sursa? Sí, en la sursa. ¿Pero tú atracabas a los mismos de la sursa o de otro lado? Los que bajaban de otro lado yo los atracaba. ¿A los de la sursa no? No, a los de la sursa no, porque no voy a atracar a mi misma gente de por ahí. Ok. Los que bajaban raros, le mangaba los tenis. Le entraba, güey, tú me dices, ven para acá. Le llegaste, le venía con ese cuento, con una vaina larguísima. Y le quitaba... ¿A qué tú le llamas una vaina larguísima? Tú sabes, un... ¿Tú sabes? ¿Un puñal? Sí. Pues eso no es delito, tú puedes decir, con un puñal. Con un puñal. Con un revólver, una vaina. No, no, con un puñal. Yo agarraba los tigres con un puñal y yo lo empuñalaba así. Y le quitaba lo de ellos. ¿Cómo que era lo que tú lo hacías? Lo empuñaleaba. Sí, lo empaquetaba con una vaina finita. Que si tú te movías, bobo, le llegaste. ¿Y llegaste a puyapal? No, yo pillaba como dos, pero no dije que es tan grave, vainita tú sabes. ¿Y por qué tú lo pillabas? ¿Por qué? Porque algunos se revelaban. Entonces, a la hora de tú hacer un atraco, cuando tú... Cuando la víctima se te revelaba, tú lo puñabas. Claro, lo puñabas porque iba en defensa propia, ya le llegaste. Eso en defensa propia. Ya en defensa propia, porque ya si tú vas atrás con una gente, como atracador, que manda un mensaje a todo el atracador y a todo el que hace la vaina mala, que se quite de eso, porque eso no es un buen camino. El atracador, si tú haces un mal paso, tú sabes que el atracador te va de un tiro, te va a puñalizar, le llegaste. Sí. El mejor consejo que cuando lo van a atracar a cualquier persona, es hacer lo que diga el atracador en ese momento, porque realmente el atracador anda nervioso, le llegaste. Y si tú dices un mal paso, tú sabes que te va de un tiro o te va a hacer algo. ¿En esos tiempos tú no usabas ningún tipo de droga ni nada, Mr. Blanc? No, en ese tiempo yo no sabía ni qué era eso. ¿Eso tú lo viniste a conocer después de la fama? Después de la fama fue que yo comencé a... Molicita y vainita así. A meter mor... Sí, vainita así, en los paris, cosita así. En la pilita. ¿Tú conociste eso por la pilita? No, no, por la pilita no. Yo lo conocí porque a mí me gustó... Yo iba a la discoteca y vaina, no me vengo a involucrar a la pilita, que después esa gente me acaba. Yo iba a la discoteca y vaina, uuuh... Y un para mío me echó una mole y una bebida. ¿Sin tú saber? Sin yo saber. Y yo, diablo, me siento heavy, ¿qué heavy me siento? Y después me dice él, yo te eché mole y la bebida. Y yo, ¿qué es esa vaina? Esto. ¡Chac! Y yo dije, el diablo. Y lo ocupé y después... Después cuando lo ocupé, me sentí más heavy todavía. Yo dije, el diablo, pero estaba bien en el mar. Y de ahí para allá te quedaste... De ahí para allá. No, 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 después yo dije... Yo más nunca, más nunca volví a eso. Pero después tú... Pero tú estás desesperado. Sí. Ese día, al otro día no te sentías raro cuando se te fue el efecto orina de eso. Sí, me sentía como mal. ¿Te sentía mal? Me sentía mal porque eso te da un efecto de felicidad y cuando se te va... Una tristeza. Tuve una tristeza. Entonces, después de la primera vez, ¿qué tiempo tú duraste para volver a probar la morir? Como mal cinco meses para no cumplir años. Yo me recordé en ese momento que la pasé súper bacana. Y dije, diablo, ¿qué heavy? Yo la pasé ese día. Y después volví a ver el mismo pana que me echó. Y le dije, ¿por qué haces la vaina? Que tú me echaste la vida. Y ese día no quería que esto se... Porque mira cómo que son. Ellos te involucran. Después que te involucran, cuando ya tú te haces adicto a eso, que tú la necesitas, ya no te la echan de gratis. Sí, ya después tenía el día que... Después me dijo, vale tanto, yo pongo mi tevita. Claro, porque esa es la idea de meterte en mi sello. Y ya tú sabes. Para todo eso no se me entaba que tanto la moli en la bebida ni nada de eso. Llegate, ahora están descubriendo eso. Por eso es algo viejo. ¿Qué tiempo tú tienes usando moli? Sí, más de 10 años. ¿Más de 10 años? Más de 10 años, porque yo como... Cuando tú lo dijiste en Alofocal, que una molisita, una vaina, que él dijo, atención, mamá de mi teléfono, su hijo de mierda, ¿tu mamá lo sabía o no lo sabía? No, porque ya sabes, yo le digo que yo para bailar yo me meto mi vainita, mi molisita. ¿Por eso no me es para bailar? Para bailar, yo le digo, para bailar yo me meto una vaina para no cansarme. Es verdad, porque tú te agobies. Para no cansarme, porque yo estoy demasiado gordo, llegate, para no cansarme. ¿Y eso no te sofoca ni nada? No, porque eso te pone a bailar más que el diablo. Si tú sabes bailar, aprendes a bailar. Ah, por eso es que tú... Báilalo y patealo. Tú tuve unas cuatro días bailando con una molisita. Los bailes que tú sacabas antes, que eso fue hace mucho, en Báilalo y Patealo. Sí. ¿Tú sabes eso, cuándo ese tiempo? Báilalo y Patealo. Sí. No, cuando eso no. Pero tú tirabas unos bailes que parecían molineados. Sí, pero cuando eso yo no conocía eso todavía. Que fue Coyote Music que te enseñó a bailar esa vez. ¿Tú sabes quién es Coyote? Ya es Coyote, ¿verdad? Ay, Dios mío, eso sí, era una cura ese tipo. Mi teléfono, ¿cuántos atracos tú llevas en tu mente que tú llegaste a hacer? Yo hice como 10, más o menos. ¿Como 10 atracos? Dios, 15, sí. ¿Cuál fue el más grande de todo, mi teléfono? El más grande, ¿no? Porque yo lo que robaba era bicicletica y vaina así, era vaina de niños, ¿le llegaste? Ah, tú lo que era un pipero era. Sí, bicicleta, tenis, disparate así. Que yo estoy vivo, gracias a Dios. Fácilmente, el compañero mío le dieron un tiro en la columna. El que andaba haciendo ese compañero. Tú estás vivo, gracias a Dios. Y tú estás vivo. A Robert le dieron un tiro en la columna. Pero oye, tú estás vivo. Tú estás vivo, gracias a Dios. Y también estás vivo porque tú no hacías nada. Robar bicicleta, ¿te suena? No, yo robaba bicicleta. Quitaba tenis. Quitaba cadenas. Todo lo que tenía que ver en ese momento. Le llegaste, yo lo asombré. Pero tú nunca agarraste y te metiste en una casa. No, no. Ah, sí, arroba bicicleta. Yo me he llegado a meter. Tú te volabas y te robaba bicicleta. Sí, me metía y me llevaba bicicleta. Entonces, claro. Yo era adicto a arroba bicicleta. Ya, vamos a suponer. Vamos, vamos, vamos ya a saltar eso de la bicicleta y de la vaina, lo que tú hacías. ¿Cómo Mitter Blas logra, después de salirse de ese mundo, tener su primer millón de pesos? No, mira, espérate, espérate, espérate. Vamos a volver para atrás. Yo tuve un accidente robándome una cinta. ¿Una cinta de qué? Una cinta de Super Nintendo. ¿Cuál? ¿La de Mario te robaste? Me robé la WWE, la de Ultra. ¿La lucha? La lucha, que era carísimo. En ese tiempo valía 1.500 pesos, que son como 20.000 pesos ahora. La WWE, yo no sé qué. Sí, WWE. Sí, que era la más cara en Ultra. ¿Le llegaste? ¿Cuándo salió? Sí. Ah, pues ya no es de Super, la SD de Ultra. De Ultra, de Ultra, sí. Nintendo 64. Nintendo 64. Yo mando una cinta, me embalé huyendo, y venía un motorista y me dio la madre. Mira, me rompió ese pie. Me dio la madre, ¿cómo lo dices? Me lo dices. En dos pedazos me lo rompió. Ah, tú te embalaste corriendo. Sí, me embalé corriendo, porque me vieron. Me dijeron, wow, wow, ¿y tú? Y yo salí huyendo, y venía un motor ahí, y me dio así. ¡Bof! Me lo rompió en dos, el pie. El pie quedó guindando así. Que se sepa, estos son historias verídicas de mi teléfono. Ustedes saben que él es un poco hablador, pero ahora... No, esto es real. Esto es real, todo lo que estamos hablando es... Hablador no. A veces yo tengo un personaje que le gusta a alguna persona. Y yo le doy su personaje en algunos programas. Pero en este momento no estamos hablando. Esto es algo real. Esto es algo que no es personaje. Aquí estamos en la realidad. Llegate. Este es tu cambio. Aquí estamos sin personaje. Aquí estamos en la realidad. Aquí está Mr. Blas. Antes de ser Mr. Blas, cuando era el monkey, y después pasa Mr. Blas. Entonces, Mr. Blas... Pues me rompieron el pie, que el pie quedó guindando así, un pedacito de carne. Y yo dije, Dios mío, para no me miré, ya no voy a poder caminar más. Que vi ese hueso, blanquito lo vi. ¿Sabes lo que es blanco? Y botando saco sangre, saco sangre. Ah, pero por eso es que tú caminas como medio... No, no, yo quedé caminando bien. Y tú coges un flow, caminando, metistele a coger pila de flow. Yo duré dos años usando Yes, y después de ahí fue que yo me arreglé. Después de ahí. Ok, ¿eso fue...? ¿En qué año fue eso? Eso fue... Bueno, yo tenía como 13 años, 15 años por ahí. ¿En qué año? No me acuerdo. Yo tenía como 15 años. ¿Cuántos años tú tienes ahora? Ahora, 28. ¿Tú tienes 28? ¿Tú eres más viejo que el Crow? Sí. ¿El Crow tiene 26 por ahí? 26 o 27. ¿Y cuántos años fue que se pegó el Crow? Como a los 16. No, menos. Tenía que tener menos. Como 15, por ahí, yo creo. Como 15 años. Sí, hermano mío se pegó. Recuérdate cuando yo te lo llevé, que eran niños, eran chamanquitos. Que se sepa, por vía de mi tabla de la fama, fue que yo conocí a Dolores Tío del Crow, que le hice su música. Le hice, joder tío, fuiste tú que le hiciste. Joder tío. Diablo, sí. Le hiciste, me siento heavy también. Tabla. Tabla, el diablo. Tú le hiciste como 10 éxitos. Fui en la de música. Pero oye, ¿por qué fue que a ellos les gustó mi talento? Porque Mr. Blas tenía años cantando y había ido donde 300 productores. No, de mi ente me decía así. No, verdad, verdad. Y estamos hablando de la verdad. No, no es verdad. Como tú cantabas malo en ese tiempo, y ahora estás cantando mejor. Que ellos mismos sabían que Mr. Blas era un loco, que no sabía cantar. Y te hice ese disco, llegó Mr. Blas. Y quedó duro ese tema. Después yo lo usé de intro en todos lados ese tema. Sí. A ellos les gustó. Por ese tema fue que yo grabé con Joby Randy. Ese fue el tema que yo les enseñé a ellos. Ajá. Y por ese tema fue que Dolores Tío del Crow dijo, oh, pero si eso fue a Mr. Blas que le hicieron ese disco. Sí. Que no sabe cantar. ¿Qué será a nosotros? Y ahí. Por ese tema fue que ellos cogieron para allá. Se fue en España. España, cuando vinieron de España, en el 2011 fue eso. Sí. Cuando vienen de España, que Mr. Blas, yo no sé cómo fue España sin cédula, sin pasaporte. No, yo fui normal. ¿Tú no tenías cédula? Yo fui como artista invitado en ese tiempo. Pero tú no tenías cédula. Por el tema ese llegó Mr. Blas. Tú viniste a sacar tu cédula en qué año y tú la sacaste. No, yo tenía cédula, claro que yo tenía. ¿Ya tú ya tenías papel? Claro, todo. ¿Hubo una vez que tú no tenías papeles? No, yo todo el tiempo tenía papeles. ¿Y dónde fue que tú sacaste eso? El Dompi me lo dijo. Eso es el Dompi hablando. El Dompi me dijo que uno que te quitó una pasola blanca que tú tenías de capotillo, pero que no me acuerdo el nombre. Y te dio pile golpe ese. ¿Cómo se llama? Pero no tú. No, otra gente. Pero es verdad, eso fue verdad. Me quitaron una pasola en el capotillo. ¿Una blanca? No, era como roja que yo tenía. Y entonces, si tú eras tan tigre, ¿cómo tú te dejas atracar? No, porque eso es lo que pasa en el capotillo, que en el capotillo tú atracabas y te atracaban a ti. Por eso que uno fue malo allá, porque a mí me llegaron a atracar saco de veces. Y también yo atracaba, ¿le llegaste? Por eso fue que yo me volví malo, porque a mí me atracaban en todos lados. Ah, de tanto que te atracaban, tú te pusiste a atracar. Sí, yo también me puse a atracar y nos atracaban entre amigos también. Era una palomeria grandísima. Tú estabas pagando mal por mal. Sí, entre amigos, nos atracaban. Era una palomeria grandísima que había en capotillo, loco. Gracias, papá Dios, capotillo ya cambió, ya capotillo es otro, ya gracias a Dios. Ya capotillo es un barrio, vaina, pero antes capotillo andaba por este muñeco. Cuando salían los morenitos para afuera y los pateparos, por ahí era que yo vivía, en la cuava para allá, cuando vivían los morenitos y los pateparos. Tú vivías al frente del Mucoso Pueño. No, 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 espérate. Después que yo fui grande, después que yo vivía ahí. Ah, lo primero vivía en la cuava. Le dígate, yo nací en la cuava allá abajo. Le dígate. Ok. En la cuava de era los morenitos y los pateparos. El lado más fuerte de los capotillos. Yo no era partido. Es una mierda, adelante de esos lados. No te calientes con esa gente que son tuyos. No, son míos, yo soy de allá también. Pero para los que estabas... No, yo digo de tigreaje, le dígate. Ah, en ese tiempo también. Eso es serio, adelante de eso. Sí, mi telulada. Entonces, mi telulada. La cuarenta y dos, yo soy de allá, yo soy capotillero. Historia real. De que tú la sepas. Historia real, que quizás ninguno de los oyentes tuyos, ni los míos, ni de ningún lado, tú has dicho esto. Son cosas que yo sé que te las voy a preguntar ahora, que tú tienes que decir la verdad. Cuando tú fuiste a España, tú me dijiste que dejaste una española preña allá. ¿Es mentira o es verdad? No, yo no dejé ninguna española. Tú me dijiste. Diga la verdad. Que yo maté con una española. Tú me dijiste, yo dejé una preña allá. Sí, pero yo no la dejé preñar. Yo estuve española, yo estuve española, yo estuve suiza, porque yo viajé a saco países. Esas mujeres andaban un vuelto loco al lado del tío. ¿Cuál era tu cargo en ese viaje? Porque tú eras artista. En ese viaje, yo abrí a los pepes. Eso era. ¿Por qué tú no abrías? Porque yo era blanco. ¿Tú no viste hasta los conciertos? Ah, ¿cómo llegó mi telulada? Tú no me has cantado. Yo ya estaba llego a mi telulada, fama y lío, que se pegó muchísimo. Ajá, con el tío. Ya fama y lío estaba pegado. Oye, lo que quieres, fama y lío. Esos dos temas, yo tiraba y tiraba un par de cobre, un par de vaina y una emprueba y esa ahí está. Sí, pero a ti te llevaron para allá por ayudarte. No, a mí me llevaron, por ayudarme, sí. Pero yo le abrí a los paris. A mí me pusieron ese cargo, fue. Incluso yo vine con sacos cuartos. Recuérdate que yo cuando yo llegué, yo te acuerdo, te di a ti. Que llegaste con un bling bling de cada mina, pero no se pone negro. No te di cuartos, no vine por ahí. ¿Dónde te di? 30 euros, me di. No, te di algo desde ese tiempo. Mister Vallejo con un cartón. No, de cada manera a ti, todo el mundo se me tiró encima, creedé. Todo el mundo, eso era todo el mundo. Mister Vallejo con una cadena negra. ¿Oye, qué negra? No, que era como negro, un bling bling negro. Ah, sí, el negro. Que era de la compañía. Y que con dos récords, que yo, ¿qué? Eso era plata negra cuando eso, digáte, plata negra. Plata negra. Mi gente, si ustedes conocen plata negra, me lo escriben. Sí, hay oro negro, plata negra y de todo. No lo sabía. Entonces, todas esas habladurías, porque Mister Vallejo es un hablador desde ahora. Es desde los tiempos de... No, porque esos son personajes que uno coge y... Espérate. Que les gusta el público, digáte. Son personajes que les gusta el público, que tienen 10 años dando candela en República Dominicana. Y hay programas que exigen ese personaje, se lo voy a dar. ¿Qué tú me dijiste? Cuando llegaste, vamos a ser mi tevla. ¿Ellegaste? Sí. Y yo, estamos haciendo mi tevla. Hay programas que me dicen, vamos al personaje. Sí, pero tú no quieres... Que le damos al personaje. ¿Tú no quieres que yo haga el que a mí me gusta hacer contigo? ¿Cuál? ¿Tú sabes el de la vaina? No, es que imagínate la gente... El que estamos acostumbrados, que te di los panes con aguacate, que me metí la mano. No, es que ya la gente es lo que está guillado con esa vaina. Ya tú, ya tú es un hombre serio. Ahora, Míterla, cuando tú viste ese video, que yo me metí esa mano, ahí tú te comiste esos panes, ¿qué tú sentís? Quería matarte, era lo que yo quería, tonto. Quería matarte. Me lo vio. 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 Hasta tú llegaste y te dije, respeto hacia el loco. ¿Le llegaste? Hacia el loco, porque el loco ya es otra vaina. Yo soy loco, pero loco en el momento que tiene que ser loco, porque yo soy un tigre de respeto. ¿Le llegaste? Ahora, Míterla, hay gente que se han pasado contigo en el género y tú le has rompido la madre. Múlza la para. Le di la madre. Durísimo. Se la puse ahí en tendencia. Ahí al lado de la DEL. Sí, pero aquí. La DEL estaba ahí. No, porque el químico no tiene rente ni nada. Yo hice esa tirajera para ayudarlo. Fue a químico. ¿Pero te metiste en tendencia tirándole a químico? No, tirándole a Múlza, porque yo me metí en tendencia. La de químico no se metió ni en paquito. ¿No cogió vio? Cogió vio, pero no cogió en tendencia. Porque tendencia y vio no es lo mismo. Hay que te busques mucho. ¿No llegaste? Si te buscas mucho, tú te metes en tendencia. ¿Tú no has visto temas con 20.000 vio que se meten en tendencia? Y con 10.000 vio. Un éxito más grande en tu carrera musical, que ya todo el mundo conoce, pero yo quiero que tú lo digas. ¿Cuál es? Como tú sabes, ¿cuál es Hey Mister? Hey Mister. ¿Cuántos millones tiene ese tema? Va para 200 millones. ¿Para 200 millones de vio? Va para 200. De esos 200 millones, ¿cuántos millones tú crees que le aportaste tú a ese tema? Bueno, yo en cada entrevista que yo voy, yo menciono el tema. Y yo he hecho más de un millón de entrevistas. Y por cada entrevista de esas, por lo menos lo buscan 20.000 gente. Pero, ¿por la entrevista? A algunos 10 millones yo le he sumado. ¿A ese tema? Sí. Entonces, en tu canal entero, ¿tú tienes una canción con 10 millones de vio? No, yo no tengo canciones con 10 millones. ¿Y cómo tú le sumas 10 millones a una canción ajena? Porque esa ha sido la canción que es más grande mía, y a esa que yo le he dado más publicidad. Por ahí tú le canté como 4 segundos. Pero también, aparte de esa, yo tengo la que con Wellington Q, que tiene saco millones de vio también. ¿Werlington Q? Sí, la que él pegó, ¿no te recuerdas? ¿Cuál que anda más malo, de Wellington Q o tú? Wellington Q y mi hermano, un hombre, un vaina grande. La que él pegó era de que comiendo mango, una vaina así. No, después pegó otra más grande que fue conmigo. Más grande que esa. Ahora, meterle a un artista que se pegó fuerte, que lo pacó a todo, y la gente lo cogía como un ridículo, pero se pegó más que todo a ustedes. ¿Cuál fue? Dioli. Dioli. Ella me dice... Pero mira lo que pasa con Dioli. Dioli cogió el público... ¿De los niños? No, no, el público... Lo que le decían al público lo cogió en serio y se lo metió en la mente. Le llegaste. Y eso lo llevó a irse para un campo, volvó ese loco, chocó el carro y está vuelto una mierda. Señores, cualquier artista que se meta en esta vaina, lo que sea, no se lleven del público. El público, llévense de los consejos buenos, porque si ustedes ven que están poniendo palomería, eso es bueno para ti, porque si no están poniendo palomería es porque la vaina no está funcionando. Si no hay haters, la vaina no está funcionando. La vaina está funcionando cuando los haters llegan. Le llegaste. ¿Por qué yo soy el artista? Uno es el artista, yo soy amado, pero también soy odiado. Yo soy uno de los artistas más odiados y uno de los artistas más amados. No, 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 tú no eres odiado. Como artista tú eres odiado porque a nadie le gusta tu música. A nadie le gusta mi música, ¿qué cosa es esa conmigo? Pero espérate, como personaje tú eres amado en las redes. Y como artista también, porque mi música le da seguimiento, la buscan. Como artista, ¿por eso es que tú eres amado y odiado? Todas mis músicas tienen views. ¿Cuántos views de la cama tiene? Tienen un millón de views, 500 mil views. ¿Cómo es llamada que tiene un millón de views? La que tengo con... Ah, ella se encabrona con el champo, tiene un millón de views. ¿Cuánto tú le metiste a ese? Ni un peso. La última que tiras ahora con vaina va para 500 mil views, la masacre para Morsa. Ok, pero tú sabes que a eso se le metió en un par de pesos. No, ni una peseta, eso no se le metió nada. ¿Tú sabes el tipo, el sonidita, le metió en un par de pesos? No, no le metió ni una peseta, él le invirtió en el video. Pero no le invirtió en mi vaina, él no le metió en ningún peso. Sí, pero no me miento a ese tipo en esta entrevista. No, ese mío, el mío. Sí, pero antes tú decías que era un singa a su madre, tú decías... No, Dalí, el mío, no me vengas a jodir con vaina, Dalí, el mío. En ese poco no te debo, la ponga en la entrevista. Dalí, mi hermano. No, está debo, tú, Yande, dice, no más veces singa a su madre. No, pero hoy no cambió, él está invirtiendo en el loco. Ahora está frío. Está frío, porque está invirtiendo. ¿Pero por qué tú lo odiabas tanto? ¿Por qué tú lo odiabas tanto? Lo odiabas tanto porque no caminaba con el loco, pero ya está caminando. Tú lo odiabas. Ya lo vamos. Porque él me bregaba a mí con cadena y tú querías una y no te la querías dar. Eso sí que no me he puesto ni una puca. ¿Cómo que no? ¿Vas a Darí, Bí? Él me dijo que te dio una cadena. Eso, Darí, Bí, como hermano, yo soy tu artista, toda la vaina. Ponme una poquita, por lo menos, a Darí, Bí, ¿qué es lo que está pasando, Darí, Bí? Pero ahorita tú me dijiste a mí que él le dio cadena, tatuaje, que él le regaló una... No, 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 yo no sé dónde se lo de él, Darí, Bí, te lo digo en vivo, mamá, fuego. Yo soy tu artista, rapa a tu madre. Ponme una cadena, por lo menos. ¿Y por qué tatuaje él le empresta cadena, como tú dices? No, no, él me ha emprestado saco cadena. Pero él me la ve, ¿eh? Pero él te la empresta, eh, estando contigo, él no te la deja que te la lleve para tu casa. No, él va para los páginas, para los cosas. Pero él va contigo. Yo quiero una mía, eh, Darí, Bí, es una mía que yo quiero como estas, sé que son mías, estas son mías. Le llegaste, yo quiero una mía. Sí, pero agarra las dos de verdad y las de mentira no las agarres. Oye, todas son de verdad. Todas, todas, todas. Por eso es que viene la vaina de las habladorías de él. A ver, tú sabes cómo una gente se da cuenta cuando es de verdad o de mentira. ¿Cuánto te costó la más grande? Eso lo que valió fueron los ciento mil pesos. Ah, pues no es de verdad, porque esa no es fofa, esa pesa y las de verdad esas son fofas. No, 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 esa doscientos mil pesos valió eso. A ver, ese bélico está bonito, me interesa. Oye, qué bélico. Y el guillo, ¿cuánto costó el guillo? Ya, todo eso valió como uno y medio. ¿Ciento cincuenta pesos? Ciento cincuenta mil. Ya, deja estar hablando cada vez, ya iba a comenzar. ¿Me quieres que me metes el personaje ahora? No, no, no te metes. Ah, ahorita te estabas preguntando y me divariaste. Sí. Mr. Blas, ¿cómo tú llegaste a tener tu primer millón de pesos? Porque ya va mucho. El primero, porque tú sabes que el primer millón de pesos es el más difícil de uno conseguirlo. ¿Qué tú tuviste que hacer para conseguir tu primer millón de pesos? El primer millón de pesos fue con Olifán. ¿El primero? El primero, en una semana, para no comprar el carro. ¿Eso quiere decir que antes de eso tú nunca habías visto un millón de pesos? Yo había visto, pero ché liado. Ché liado, ¿junto o no? Junto o no. Entonces, ese fue el primero. Sí. Sabemos que tú tienes tu cuarto, que estamos en un sitio que tú no quieres que digan que tú vive aquí, pero tú vive aquí. Aunque tú vive arrimado aquí, pero vive aquí. Arrimado no. Arrimado es el que vive en una casa y no pone ni pa' luna, ni pa' vaina, ni pa' vaina. Yo soy el que mantengo esta casa. ¿Llegate? ¿Todo? Todo. Yo soy el que pongo pa' la luz, yo soy el que pongo pa' el agua, yo soy el que pa' esto. La casa es del hermano mío. Eso sí. El hermano mío, pero yo soy la cabeza de esta casa. El CRO compró esta casa. Arrimado es el que se va a vivir a una casa y no pone de nada. Yo soy el que aporto para todo en esta casa. Míctor Blato, no aporten nada aquí. Deja tú lo que era. ¿Cómo yo no aportaba nada? El CRO compró esta casa en el 2013, el 2012, por ahí. ¿Cuánto valió la casa en ese tiempo? En ese tiempo valió como 6 millones. Ahora vale como 12. Ahora vale más. Sí. Entonces, ¿por qué el CRO decide no vivir al lado tuyo aquí? No, no era al lado mío, sino que él se casó, se fue por ahí, y esta casa es de la familia. Le dígate, yo estoy aquí porque yo tampoco voy a dejar a mi madre sola. Tú ves que aquí no hay nadie. Deja matar a mi madre. Y yo soy la cabeza de esta casa. Si yo me voy, entonces la casa se va a caer a pedazos. Es verdad. ¿De llegar? Porque no va a haber quien pague la luz. No va a haber quien pague el agua. No va a haber quien pague la cultura. Ah, pero el CRO se desocupó de ustedes. Él no va a aportar nada. Nada más dejó la casa y ya. Es que está bien que dé. ¿Y qué más tú quieres que dé? ¿Qué más tú quieres que dé? ¿Qué más tú quieres que dé? ¿Estás anotando una casa que mensual paga 50 mil pesos si tú vives en ella? Es verdad. ¿Qué más tú quieres que te dé? Bárbaro. Sí, pero... Él está dando 50 mil pesos. Él tiene esta casa y le dan 50. Pero él de vez en cuando no sé. No, él no tiene que dar. A tu mamá de vez en cuando. A ver, mamá sí, le llegaste. Pero no para la casa. ¿Por qué entonces si ya tú eres el hombre de esta casa, la habitación del CRO que era arriba, la principal, la de él? No, es que... Espera, déjame hablar lo que yo quiero hablar. ¿Por qué esa habitación ahora no es tuya y tú sigues en el CRO? No, 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 no. Déjame hablar. Sí. ¿Por qué tú sigues viviendo en el cuarto de servicio y no vives arriba? ¿Tú sabes por qué? Porque esa habitación es de él y va a ser de él toda la vida. Cuando él viene por ahí, que él quiere amanecer aquí, él se va para su habitación. Le llegaste. Ahí a esta habitación nadie le puede poner la mano. Esa es la habitación del principal, la grande, porque esta casa es la de él. La mía, yo la tengo ahí, la puse ahí porque así yo llego de la calle, no tengo que cruzar para allá arriba, hacer topetar ni nada de eso, la está aparte de la mía. Y ya, no tengo que topetar, no tengo que nada y llego a la hora que me da mi maldita gana y nadie se da. Métela, como esto es una mansión, aunque no es de la grandota, pero es una mansión, ¿cuánta habitación tiene esta casa? Seis. ¿Y por qué de seis tú elijeras de servicio? No te dije. Porque llego de la calle y no tengo que topetar allá arriba, y ese servicio es grande, igual que es una de las normales, llegaste. No tengo que topetar allá arriba, entro por detrás, por delante, por donde me da mi maldita gana y mi habitación está aparte, llegaste. Y no levanta nadie. No tengo que, no oye mi paso, no oye cuando entro, no oigo nada, y nadie ni se da cuenta cuando yo llego ni salgo. Y no se levanta nadie. ¿Tú has metido mujeres de madrugada para acá, Iván? No, yo soy un hombre casado. ¿Cuándo no era casado? Sí, cuando uno no era casado uno tenía un desorden a cada rato, pero ya uno cambió ¿Y no te llamaban a la atención el crónico? No, porque ya uno cambió eso, gracias a Dios ya uno es un agente de la derecha, gracias a Dios. ¿Cuántos son tus gastos mensuales en esta casa? No di que di que los gastos por otro lado, sino en la casa nada más aquí. Dama de luz se paga 10 mil. ¿10 mil de luz? Dama de luz. ¿Donde la luz tú te la robas? No, aquí no se puede robar la luz. ¿Cómo que no en todos los gastos? Por aquí no. ¿Tú pagas 10 mil de luz? Por aquí pasan todos los 10 esa gente por ahí. ¿10 mil de luz? ¿Pero qué es el tamaño de esta casa? Ellos mismos son los que te lo truquean. ¿Pero qué es el tamaño de esta casa, loco? Es que no es la casa que paga la luz. Hay tres aires. En el cuarto mío hay un aire, en el de mi mamá y el del hermano mío que está ahí arriba. ¿Y por qué en el de Roberto no hay uno? ¿Y quién es el Roberto? Bartolo, digo. No, porque ya duermo con mi mamá. ¿Y las otras habitaciones cuántas que hay? Ah, son seis. Con la de servicio, seis. ¿Seis? ¿Y las otras están vacías? Están vacías porque mi hermana se casó. Pero como quieras, tu hermana estando ahí, ¿quedaban vacías todavía? Sí, quedaban vacías. ¿Por qué tú no elegiste una de arriba? Es que no, ya no te dije por qué. Porque la mía está aparte, loco. Yo puedo entrar por detrás de ninguna de esas. Yo no puedo entrar por detrás. ¿Tú no oíste? ¿Tú no oíste que yo? Ya, vámonos. Yo puedo entrar por detrás, puedo entrar por delante, puedo entrar por allá atrás. Puedo entrar por la casa, por todos los lados, yo puedo entrar. Le llegaste. Normal, está aparte. Vámonos. Puedo entrar, mira. A mi habitación se puede entrar por detrás. Se puede entrar por delante. Se puede entrar por otro lado. Se puede entrar por arriba, por todos los lados. Porque la habitación que está entre el medio de todo. Le llegaste. A aquella, tú tienes que pasar por toda esa. Míster, le vamos a aclarar a la vida de los tígeres. Porque tú vienes de la cultura del tigeraje. Capotillero de pura cepa. 42 de para allá de los patepalos, los morelos. Una vez que íbamos para La Romana, que yo creo que amanecí aquí ese día contigo, yo ese día me entojé de ir al baño porque tenía como un chino de diarrea. Y le dije a mí, Terla, dame el papel de baño porque tú sabes, estoy rápido. ¿Qué tú me pasaste en ese día? A ver si tú eres un hombre sincero. Un papel de periódico porque uno lo que es tígeres. ¿Y yo le emite la película de papel de baño? Un papel de periódico porque los tígeres, tígeres, tígeres. Ya yo dejé los papeles de periódico porque me estaba pegando el culo. Le llegaste. Tú le pones tu vaina. Me lo estaba pegando, pero eso era lo que yo usaba. Papel de periódico. Todavía, todavía. A veces no hay vaina de papel de baño. Yo mango mi papel de periódico. Pero ahí hay uno que te lo diga. Le llegaste. Normal. Normalito. Yo mango mi papel de periódico. Pero en el tapotillo no se usa, no se usa papel de baño. Y tú no eras de periódico. Tú tenías un libro amarillo de lo de guía telefónica. En la cuava para allá abajo no se usaba eso. Era papel de periódico. Yo nunca usaba. Yo estoy usando papel de baño ahora, ¿eh? Le llegaste. Pero para allá abajo. Yo vivía allá. En la cuava. ¿Por qué tú estás usando papel de baño, Mr. Blas? Ya, porque ya me estaba pegando la baña. Y porque yo te atacándote, el día que estaba transmitiendo Guadalupe Fokker, que te dije Mr. Blas, el papel de periódico, te voy a dar 500 si me enseñas un papel de baño. Entraste para el baño, nunca había papel. De ahí para allá fue que tú usaste papel. No, tuve que cambiar, porque qué imagínate. También lo hice por eso, porque ya a veces llegaban visitas y vainas. Y también porque me estaba pegando, tú sabes qué. Ya un hombre mayor, ya de tantos años, que ya no es igual que cuando uno era chamaquito. Ya eso se espera más fácil allá atrás. Le llegaste. Sí, Mr. Blas, te estabas no viendo en unos premios que el tatuaje se curó con esos tenis. Dije que tanto sucio. Ah, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Para los que estaban diciendo que estaban sucios los tenis, los tenis son de guardia. Los tenis son así. Dije que estaban diciendo que estaban pegados con cosquí. Míralo ahí. Dije que todo eso era cosquí, todo eso, todo eso blanco. Los tenis son de guardia. Míralo ahí. Y esos tenis, ¿vale? Más que los tenis tuyos que tú tenías tatuajes, ¿oíste? Entonces, Lula, ¿por qué tú como que no te preocupas un poco por tener perfumes buenos, cremas? Porque mira... No, pues yo tengo perfumes buenos. No, cuenta el carro mío para que tú veas todos los perfumes que yo tengo. También, pues una cremita para que... Pero tú no estás viendo mi crema. Eso fue lo primero. Pues en los pies no te untaste. Eso fue lo primero. Mira, mira mi mano, mira. Eso es crema. La crema que huele. Eso es crema. ¿Para que yo... Míralo ahí. ¿Tú estás... Es la huele a pango mantequilla. Oye, ahora... Eso es crema. ¿En los pies tú te untaste la crema? Yo me unto un poco. Para que yo soy pelu, loco. Yo soy un tigre de pelu con mucho pelo. Yo no me quito los pelos. Por eso que ustedes... Ustedes los mosquitos los viven picando. Y cogiendo sacos de enfermedad. Porque lo pican y... Y pueden picarlo. A mí ningún mosquito puede picarme. Miren, señores. A mí ningún mosquito puede picarme. Porque yo tengo todos mis pelos. ¿Ves llegaste? Por eso es que cogen dengue toda esta gente. Porque se quitan los pelos. Y al quitarse los pelos... Y una vez el mosquito llega hasta allá. Pero a mí un mosquito se para ahí. Y el pico no le llega hasta abajo. Miren, en verdad. No le llega. No existe ningún tipo de mosquito que pique a mi telulada. Porque es que él tiene pelo. No, no. A mí no me pican los mosquitos. Dios, le puso esos pelos a uno por algo. Para eso mismo. Eso es un protector. Mi telulada tiene un protector. Que siendo mosquitos intenten acercarse a mi telulada. Antes de que alguien se acerque. Mira, yo bueno, con la mujer mía. La mujer mía la viene picando los mosquitos por todos lados. Y a mí nunca me pica. ¿Y por qué ella la pica? Porque ella no tiene pelo. ¿Ve llegaste? Pero yo al tener pelo por todos lados. No hay forma de picarlo. ¿Tú nunca has sentido que un mosquito te ha picado? Nunca. Yo jamás siento que se me sientan ahí. Pero nunca me pican. Mi telulada, ni que se te sientan. Es que es inteligente. Tiene que saber por qué a mi telulada los mosquitos no se les pegan ni los pican. Comenta para yo saber. Por los pelos, si claro. Porque es que no llegan. ¿Y por qué más, mi telulada? Por eso ya. ¿Tu carro tiene música, mi telulada? Yo se la quité porque acá la policía me estaba jodiendo. ¿De cuánto era el bajo que tenía el carro? Lo tiene, todavía está ahí, de 12. ¿De 12? Ah, pues ahí no puede haber un mosquito tampoco dentro del carro. ¿Por qué? Porque el bajo, bum, bum. Esa vibración es de la madre. Esa vibración es de la madre. Por eso los mosquitos no se despegan. Porque tú te acostumbrado a estar en tu carro con ese bajo, dando duro, y ya tu cuerpo tiene vibración así. Tengo por el estado de un lado. Mi telulada, cuéntame algo que te haya pasado en estos últimos días. Porque sabemos que tú siempre dices que tienes millones. Es un personaje, es un hombre. No, espera, espera. En la vida real tú no tienes nada. Yo no tengo nada. Yo lo que soy un joseador del género. Yo lo que soy un buca cuarto. Soy un tigre estable, eso sí, estable. ¿Estable cómo? Estable, que tiene su vehículo, anda bien bonito en la calle, tiene su prenda, su vainita, pero no es que tengo de que me saco millones y nada de eso. Soy un tigre luchador del género. En la vida real no tiene de que cuando una vez dijo que tenía cuánto. No, no, no. Es la joladoría más grande que tú dices. No, no, 60 millones, nada de eso, señores. Eso es mentira. Yo no tengo 60 millones. Usted la tiene 2 o 3 millones. Yo lo que soy un joseador del género, un tigre que anda buscando cuartos. Si tuviera 60 millones, entonces yo no estuviera aquí hablando contigo. Es verdad. Y que para coger view y para hacerme viral. Pero tienen, ¿tienes tu 2 o 1 millón? Ni 1 millón tú tienes, guarda, o 2 millones. Sí, hay su vainita por ahí, pero no de que vaina de millones ni de muchos millones. Yo soy un tigre luchador del género. Pero ¿cómo cuánto tigre? Fíjate, algunos 2 por ahí. 2 millones. Para uno comer. Todavía sigue hablando mentira. Para comer, para comer. Bájale otro chín para que la gente quiera. Espérate. Yo no tengo nada. Yo no tengo ni un peso en el banco ni en ningún lado. No lo cortes, espérate. Córtalo ahí. Por el diablo, este es más de bruto. Espérate ya, no lo pare. No lo pare nunca, que él diga que lo corte. Corta eso ahí. Mítenla. Vamos a quedar bien en la vaina. 2 millones, van a creer que es mentira. Ponle algo menos. Para que quede bien, porque te está viendo que... Sí, está bien. Digo que tú tienes 800 o 1 millón. La verdad, ¿cuánto tú tienes, guarda? O por ahí mismo, juziándolo. Como 500 mil pesos. Como 500 por ahí, porque uno no es juziador. O ponle algo más. Ponle 800, porque le pongas 2 millones, que te vas a seguir viendo como un hablador. Y tú quieres hacer la vaina en serio. Está bien. Señores, hubo un fallo técnico en la entrevista. Mitter Blatt estaba diciendo una cosa. ¿En qué fue que nos quedamos? Que no me acuerdo. Nos quedamos en los millones. En los millones. Que Mitter Blatt tiene... ¿Cuántos millones que tú tienes, guardaú? Como 700, 800 mil pesos. Yo no tengo cuartos, señores. Yo lo que soy un juziador del género. Yo lo que ando juziando, buscando comida para mantener mi familia, para mantener mi hijo, para mantener aquí, para darle contenido a ustedes, para andar bonito. Más nada, señores. Yo no soy un tigre millonario. Ese es el personaje que se le da a algunos programas que le gusta a la gente. Claro, claro. Pero no es decir que ese es Mitter Blatt. Ese es Mitter Blatt, la vaina de la cura, porque yo soy natural, le hablaba así. Pero no es decir que yo soy millonario y nada de eso. Mentira. Yo creo que soy un juziador del género. Quedó muy bien esa parte. Ahora vamos a arreglar la otra. Quedó muy bien esa parte. No lo pares, pero eso es para yo saber dónde lo voy a cortar. Ahora, para que tú no quedes mal, Mitter Blatt, vamos a arreglar esto. ¿Qué fue lo otro que dijimos? ¿El qué? Lo de la prenda. La gente sabe que eso es mentira. Ay, qué mentira. Ya, deja, deja esa vaina, loco. No, arreglalo. Una madilla de verdad y la de mentira, para que sepan. ¿Por qué la gente sabe? Para que ya vean que tú no eres hablador. No, ya, ya, eso tumba eso, loco. Pues dejamos así, entonces. Vamos a seguir con la entrevista, mi gente. Aún he visto varios fallos. No, todo esto es de verdad. No, espérate, eso está cortado. Por eso hemos cortado varias cosas que he visto fallos, pero ya está muy bien. Mitter Blatt, ¿cómo cuántos pares de zapatillas tú tienes en tu habitación? No, yo tengo muchos porque a mí los tenis yo no los compro, a mí me lo dan, la mayoría. Yo no compro tenis. ¿Cómo cuánto tú tienes? Como 30. 30 pares. De entre esos 30, hablando la verdad, yo voy a decir que tú eres sincero. ¿Cuántos originales tú tienes y cuántos falsos? La mayoría son todos originales, porque son vainas que me envían de allá afuera, la mayoría, y tígueres. ¿Y cuántos 9,90 tienes, por lo menos ahí? Ni un 9,90. Son todos originales. Todos originales. Mira, son falsificados eso. Son para de tú mismo. Eso era lo que usaba los Power Rangers, ¿no era eso? Pero son falsificados. No, son buenos. Ah. ¿Pero eso es de guardia, mi celular? No, no, eso es un estilo así, de guardia. De guardia. Mi celular, ¿cómo tú manejas la fama con las mujeres? Porque por más que tú estés casado, tú sabes que las mujeres viven tirando y no respetan. Mira que lo que pasa, mira que lo que pasa. Yo sé que yo soy un tigre, el tigre que las mujeres andan buscando un alto, con su barriguita, balú y su rata. Todas mujeres y morenitos, negros, negros. Todas las mujeres andan buscando un... Y como una vainita. Espérate. Todas las mujeres, yo soy negro, es verdad, yo soy negro arriba y blanco abajo. Yo soy medio blanco abajo, pero resuelvo. Llegate. Yo resuelvo. Es que es lo importante. ¿Me tigre? Si usted se pega, lo importante es resolver. Yo soy el tigre que todas las mujeres andan buscando. Con su barriguita, barba, rata, alto. Que a ustedes les gustan esos tigres. Yo sé que sí. Pero no me jodan tanto, porque yo soy un tigre casado comprometido. Yo soy comprometido. Yo soy comprometido. Deme en banda. Hagan su fila. Hagan su fila. Después de ella, que ustedes vean, ustedes tiran. Pero mientras tanto no, porque yo soy un tigre comprometido. Por favor. Déjenme tranquilo. Repeten su decisión, porque si él no la quiere hacer coro. Me tienen el día. Pero en una hace mucho, tú dijiste, mujer, aprovechen que hoy puede ser su día, su oportunidad. Sí, pero yo estaba soltero para no ver eso, le llegaste. Ahora, tienen que esperar. Para una mujer estar contigo, eso es una oportunidad de ella. Eso es como un break. Claro, que es una oportunidad, porque no todos los días se ve eso. Oye, a mí no me ven todos los días. Sí, pero para una mujer estar contigo, eso es una oportunidad grande para ella. Eso es una oportunidad, porque no todos los días se ven locos en la calle. No me abarro a las mujeres, que la pongo en cuatro. Ah, ahora sí, muestro. Ahora sí, muestro. Parate, parate, camarógrafo. Espérate, vamos a ver cómo es que la pones. Vamos, ¿verdad, Mr. Blas? Que la pongo así en cuatro, que yo hago así. Y hago así. Entonces, Mr. Blas, para finalizar esta entrevista, Mr. Blas, para finalizar... ¡El Lá! ¡Madre, que la pones! ¿Tú eres loco, eh? Con el loco no, ¿eh? Mr. Blas, ¿cuáles del género se pueden echar contigo matando que le dan más duro a las mujeres que tú? ¿Cuál tú crees que te opaca? De lo que es. Ponte para el camión. De lo que... De lo que matan. Sí. Es el único que se puede echar conmigo, el Chris Lee San. ¿Por qué? Matando. Es el único. ¿Cómo tú sabes eso si tú nunca has estado con él en nada de eso? No, porque yo sé, yo sé, uno date una vaina. Es el único que se puede echar conmigo. Después muestra a la padre, un chivito alto de lobo. A los Fokers también, un chivito alto de lobo. Y es mi hermano, pero un chivito alto de lobo, alante de mí, matando. Él lo sabe. ¿Qué tú sentiste en ese momento que tú estabas sentado? Yo creo que era. Y llegó Chris y te dijo, pígame una excusa, coño. ¿Cómo es, hombre? Pígame una excusa. Sentiste el rol. ¿Tú sabes por qué? Porque yo con cuatro tigres y con una pistola. Pa' matarme, le llegaste. ¿Y qué yo voy a hacer? Excusa. Excusa. Excusa normal. ¿Cómo es, hombre, coño? Excusa normal. ¿Y cuando te dijo, como un hombre, qué te hiciste? Excusa. Excusa. Oye, ma. No, pues no el tigre va a matar. ¿Me la vi o qué? Está bien, ven. Tú eres loco. Tú se le hubieras chupado, ¿se entiende? Pues no estás armado. Estaba armado. Estaba armado. Si te dicen para quitar esa cadena con una pistola, ¿tú no das? Pero yo nunca la vi la pistola en el video. Él tenía, eran tres pistolas. Sí, pero a tromparse uno salía con él como quiera. Pero ahora nos pusimos los guantes de Anthony Kuhn al otro día. ¿Tú no lo viste? Pero no de verdad. ¿De verdad? Tú estás loco. ¿De verdad? ¿Y le ganaste? ¿Eh? Llevo un abogado ahí. ¿Cómo un abogado? Ah, no se llegó a dar, Playton. No se llegó a dar, no. Pero, ¿tú crees que tú salgas con él, con los guantes? Hasta contigo, si tú quieres. Vamos a darle, vamos a ponerlo. Pero si yo a ti te gano, ¿qué será él? ¿Qué una bella? Vamos a ponernos los guantes para ver. ¿Dónde están los guantes? ¿Eh? ¿Tú tienes guantes ahí? Tú no sabes conmigo. Vamos a hacerlo sin guantes. ¿Eh? Sin guantes. Tú sabes conmigo, doctor, pa. Ven, vámonos para allá. Venga, los camarógrafos, porque tú se vas a darle, ¿verdad? Ven. Ven para allá afuera, para que no dañemos la casa. Ven. Vengan. Un contenido de Fuego en la Radio, con Tontón 80. Suscríbete.